Habrá que echarle un vistazo ¡Noooo! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Noooo! Mira el vídeo que te voy a mandar ¡Noooo! ¡Qué cabrón! Luego lo miro Eh... Digo que... Habrá que ver eso del club de Fortnite Aquí están 12 euros al mes Uff... Duele Yo seguramente me compro los camiones a pase de batalla, ya te digo Duele Yo igual también, eh, no sé Es algo más rentable porque trae pavos, lo único De el pase O sea, pero literal te viene el pase Los pavos que vengan al pase Y mil pavos extras Estás ganando Bueno Vamos aquí, 2-3 Stark Eh... cogemos un coche directamente y vamos sin lo de nada o... No, no, vamos con... Vamos primero a... Loteamos un poco primero Sí, claro Así por lo menos, a ver si mato gente, que tengo que matar gente Hombre, hay gente para venirse Si alguien matara Hay robots también Y hay moviendo robots Madre mía Acostumbrado a Warzone, eh... cae lentísimo el... el muñeco ¿Sabes? porque en Warzone como puedes cortar el paracaídas Sí Yo como siempre quedo aquí en el... En la... fábrica esta rara Hay, hay aquí un tío Yo tengo una escopeta Matar a un bot Para que me dé el fusil Dame tu fusil Soy tu creador, dame tu Dame tu fusil, soy tu creador Hay por ahí un tío Ay... Ay... Qué lo que ando Madre mía, que he hecho Tío, no he visto ni todavía ni... todavía no he visto un triste robot, tío Tío, yo tengo que matar también robots de esos Yo tengo que matar también robots de esos me acaba de tocar en el mismo cofre un asfaz y un fusil de estos de Stark Morad ¿y un fusil de Stark? y una... y una... y una asfaz morada porque era un cofre esto ostetado cofre de Stark un cofre rojo, como los que hay en la baut le he tocado abrir un cofre más aquí le he tocado un cofre oh, es que hay un tío aquí un robot desafío completado, baby eh, puedes venir para aquí, que hay gente aquí espera, que hay un bot aquí sube ¿vienes? voy, voy, voy tranquilo eh, ven por aquí están ahí enfrente vale, espera, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí no, no vayas tan rápido tom oh, vale, bien espera, que me quedan dos no me he dado cuenta vale, bien vale, el tío está como por... por aquí, ahí ahí ese es Iron Man eso lo ha cargado el... bot este eh... pon... pon... pon pa cruzar ahí pon pa cruzar ahí pon pa cruzar ahí espera voy lo matamos o no, no, no no, no, no me pido los guantes eh, no eh, no a la persona los guantes son para mí, lo siento ya lo otro día ya lo otro día te quedaste tú los puños del tío esteldo si me llevo la... las cosas de la... hago blue vale eh, hay un tío aquí, David, hay un tío aquí ya aquí, mira ¿dónde? eh quizás tengo mal que sepas que me salvaste la vida eh, cuidado, cuidado no jodas, que es eso, que me ha empezado no jodas el bot de mierda, tú el bot de mierda, tú ¿me retiendas? también, también hay bot disparándole a alguien vale, cuidado que hay un bot atrás de dispararme tienes aquí un... si a ver pero voy a matar a este pingao ya deja a mí robot vale, vamos vale, eh, pues pillamos lo de... lo de la caja fuerte y nos piramos a... al sitio este espera que me está estoy pegando con un bot ¿dónde está? abro la bot abro la bot vale vale cop, 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 cop de... vamos vamos cop experiencia, 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 experiencia de los copes yupi eh, yo quería eso me anima que te llevas los guantes Venga, vale, toma Máscima que te llevas los guantes y me quieres quitar a una Vale, eh, escudos hay por aquí Tengo yo tres, toma Eh, déjame Bueno, déjame mi dos, que tengo menos vida No es por egoísmo ni nada, pero es que tengo menos vida Sí, sí Pero yo al potiquines Eh, no Vale Ah, pero te podía haber echado esto Ven Qué suerte que soy un tío ilegal y no te voy a robar loco Ya, ya Eh Hay un bot sin normal, mira Tenemos un bot sin normal aquí ¿Me dejo algo? No ¿Qué haces? Es bobo, diga ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Vale, coge un coche Vale, hay que buscar el Lamborghini, ¿no? Sí, aquí tiene que haber uno Por nadie Porque ningún coche Tiene turbo, ¿no? A ver, tiene turbo, pero les gasta el Claro, pues el turbo lo usas para el desafío Claro, aquí hay coche Luego déjame que también lo hago yo Pero tú no tienes de aquí Te viene ya el desafío para hacer Ah, el desafío es para... Vale, vale, vale El desafío es para Ironman Pues vamos aquí, baby Me voy a tirar ya, por aquí, eh Sí, vamos Apaga la radio De verdad, me pone muy nervioso Es que yo como uno de los coches No sé si se tendría a apagar Ah, tienes que ir aquí, eh No quiero ir, ¿eh? No quiero ir, ¿eh? Debo enfrentar el coche por el camino, claro ¿Cómo acabo de hacer? Oye, coche, por favor Para ya Gracias ¡Ey! Sube Déjame mi, déjame mi del conductor Creo que pasaré yo el S Sí, pero te llevo yo Que no Vale, vale Ok Quiero conducir, me hace ilusión Los botes no saben bajar Mira el mapa Los botes no saben bajar Hostia, no jodas que nos siguen Sí, sí Hostia Me siguen por todas partes Yo que como esta temporada Como esta temporada no la he jugado casi Pues no sé Este desafío me lo hago Aunque tenga que morir por la tormenta Pero... Y tú puedes... Pero intentemos que no Exacto Intentemos que no, pero Si necesario lo hacemos O me muero yo y tú pasas Si ves que viene la tormenta Vete ya Tú sol No, pero si aún ni siquiera ha empezado O si queda tiempo Sí, pues no sé cuánta velocidad Al cantar con esto Dale turbo Cuando estamos llegando Ahí Está ahí delante, está ahí delante Si, genial Maravilloso Pero me ha dado, me ha dado el desafío Me ha dado el desafío No, pero no Si De alguna forma me lo dan Eh, pues vámonos Que hay uno aquí Sí, sí Sí, lo escucho Está aquí, en el balcón En el balcón Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Estoy pegando con él Muerto Batido Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Ah, 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 ah Ah, no me ha dado Estoy buenísimo Estuvando todo El desafío que me podías dar, eh Vengao 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 Te voy a dejar de construir Vengao Vale, voy a rematar la gana Mira, mira, mira Mira esto ¡Pum! Asesinado Asesinado Está curando Está aquí Muerto Vale, bien Lo he asesinado Tienes, eh ¿Tienes curación? No ¿Tienes curación? No, ah, sí, sí, toma Dígame Este tío tenía menes Un disparo Sí, yo también. Vale, pues me llevo el mini y nos marchamos, eh. Sí, pues viene la tormenta. Sí, voy a coger el coche de Eruma y nos vamos. No, pero podemos ir bien por aquí, por Castillo Coral. ¡Manda que caña! No, que no, vamos por aquí, vamos por aquí, por Castillo Coral. Que llegamos bien. Pues voy a un tiro el coche para que nadie nos lo pueda robar. Ahora nadie puede robarnos el coche. Eh, ¿no había que bailar aquí? Eh, sí, bailar en el punto más bajo del mapa. Pues vamos a bailar aquí. Vamos, yo creo que es aquí. De hecho, sí, pone en el estudio de Castillo Coral. Pues voy a bailar primero. Hay círculos flotantes en Castillo Coral, me cago en la virgen. ¿Aquí sirve? Vale, sí, aquí sirve. Ya, pues bailar aquí. Vale. Por allí he visto un tío. Aquí hay un tío, aquí hay un tío. A la izquierda, a la derecha. Voy. Voy a por él ya, eh. 34, 34... Está nada, está nada, eh. Voy a por él, voy a por él, voy a por él. Pero el ruseo con los guantes... ¡Ah! Me acaban de explotar los trajes. ¿Pero era ese? ¿Era ese? No, era otro. Míralo, 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 míralo. No, es muy malo, es muy malo. ¿Ya te has cargado? Sí. Lo que me preocupa es que... Lo que me preocupa es que esté su compañero por aquí, cerca. Toma. Me cura. Me cura. Bueno, me cura no, me echo... Pero las heridas sin... Está aquí su compañero, eh. ¿Puedo pegarle tú con él? Voy a intentarlo. Pero no te prometo... Vale, ya estoy, ya estoy, voy a pedir. Voy a por él también. No, es muy malo, el bote. Muy malo, muy malo. Vale, vamos al punto que si no nos va a dar algo. Sí, peor que nosotros, eh. No queremos eso. No queremos eso. Eh, eso, yo voy a subir por aquí mismo. Tú me imagino que podrás usar los guantes para subir. Sí. Eh, escucho el tío. Sí, aquí a la derecha. Aquí está. ¿Vermidas? Marto, Marto. Perfecto. Me hace raro que el Midas aquí. Sí. Hostia, llevo... Llevamos siete kills. ¿Cuántas llevas tú? Tres. Llevamos ocho. No, pues a mí me pone siete. Yo llevo cinco. No lo tienes actualizado. No lo tienes actualizado. Hostia, que es por aquí. Yo lo tengo actualizado. Vale, yo subiría... Ponete ya. Yo subiría... Yo iría a la isla del Faro. Eh... Al Faro, justo. No subirnos al Faro, pero... Te prometo que te haría la trogeladita del Faro, pero... Estamos al final de la partida ahí que ahora gana. Vale, quedan ocho. O sea, quedan... Sí, quedan ocho. Te trogelaría con el Faro, pero... No, ocho no, joder. Soy... Espera, soy bobo. Eh... Quedan seis. Ahí. Exacto. Mira que... Quedan tres más. Quedan tres más. Quedan tres más, aparte nosotros. Es que... Estos problemas de álgebra nunca fueron los míos. Eh, ahí te fueron ahí. Eh... Me la sobra el tiburón. Viene helicóptero. Eh, eh, me disparan. Aquí. Muerto. Vale, bien. Eh... Déjame pillar los botiquitos. Déjalo. Eh, ¿cuántos botiquines tienes? Dos. Toma. Toma. Toma, porque lleves a tú todos. Oye, pero déjame... Sí, sí, déjalo, coño. Déjamelo ahí, déjamelo ahí, déjamelo ahí, déjamelo ahí. Yo lo cojo ahora. Y la pude aquí. Y la pude aquí. Y viene un helicóptero. Estamos dentro del punto, porque lo de grabar no me deja ver. Eh, sí, sí. Que me han entrado aquí. No, problema. Vale. Eh... El escudo este que me ha quedado, me lo quedo yo. Eh, ¿qué? El escudo este que me ha quedado, me lo quedo yo. Tú, no, no me deja ver. Sí, no me disparo. Me han disparado. Allí. Espera, déjame echarme escudo y vuelvo. De ahí estoy disparando ya. Muerto. Madre mía, estoy un fallo. Eh, detrás la vida, detrás. ¿Uno me tiro? Bueno, sí. Muerto. Olé. Qué buena. Partidaza eh. Sí señor, qué buena. Justo, la que grabas partidaza. Qué buena. Madre mía, así la tengo que grabar todas ahora para ganar. Ah, sí la tengo que grabar todas ahora para ganar.